Cosas que no sabías. Ese es el correcamino, el ave que inspiró la famosa caricatura del coyote y el correcamino. ¿Sabías que el correcamino puede alcanzar una velocidad de hasta 47 km por hora? Es uno de los animales más rápidos corriendo en la tierra, y también se le conoce por ser muy inteligente y no tenerle miedo a nada. Con esa velocidad, ahora entiendo por qué el pobre coyote no tenía ninguna oportunidad.